Antes de comenzar un recordatorio para los nuevos del canal. Esta es una cadena de videos en los que resumo toda la novela web de Resero, si eres nuevo te recomiendo ir al link de la descripción donde hay una lista con todos los resúmenes de los capítulos en orden. También les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal, con la cual puedes tener acceso a insignias y emojis más chidos. Por último te invito a mi server de Discord, donde estoy algo más activo estos días y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nos habíamos quedado después de que Subaru murió tras ser atacado por Rey Dastrea, sin embargo esta vez él había encontrado su debilidad, esta vez sabía que ese evento en el que él revivía gracias a Gula no debía detenerse y que si se trataba de Julius, él podría vencerlo. Además ahora sabía la quinta regla, no está prohibido destruir los juicios. Sabiendo esto, Subaru fue a apoyar a Ram y a Emilia, ya que esta vez quería apoyar a Ram y vencer a Ley Batenkaitos usando el poder combinado de Ram, Emilia y Beatrice. Después de todo él había sido testigo de lo poderosa que era su espíritu acompañante. De este modo le dijo que usara su hechizo más poderoso, pero mientras se tomaba pocos segundos para cargar maná, Ley Batenkaitos apareció detrás de Beatrice y Subaru sin pensarlo se usó a sí mismo como escudo humano. Como consecuencia de esto, él fue atravesado por las dagas de Ley. Subaru sentía mucho dolor, pero no quería gritar, ya que eso haría que las chicas se preocuparan y de este modo cerró la boca con fuerza. Entonces el arzobispo dijo, que bien Onizan, ya has decidido ir al siguiente intento. Y muy enojado Subaru usó sus últimas fuerzas para levantar el dedo del medio y finalmente dijo, muere idiota. Cuenta 2. Que Emilia y Ram cooperen para derrotar a Ley Batenkaitos fracasó. El tiempo es esencial para apoderarse de la forma física inferior de Ram a través de Corazón de León. El ataque sorpresa de Beatrice no funciona contra Gula. Esos eran los tres puntos que Subaru había comprobado en su último intento. Subaru murió y volvió de la muerte. Lo primero que escuchó al regresar fue la voz de Mei Li diciendo, trabaja duro, lombriz de arena Chan. Y en ese momento escuchó un gran impacto que levantó la arena abajo de la torre, ya que la lombriz había aplastado a muchas mavestias. Mei Li estaba luchando ferozmente, sin embargo, no era suficiente, ya que las mavestias avanzaban incluso aplastando los cadáveres de sus compañeros caídos. Entonces Mei Li molesta por esto decidió bajar hasta el primer piso. Oni-san, si no te sujetas fuertemente, morirás, dijo Mei Li. En ese momento el gusano montado por Mei Li y Subaru descendió por los aires, cayendo hacia el primer piso. Ellos se habían lanzado por los aires, ya que esta era la manera más fácil de llegar allí. Parece que Subaru está tanteando en qué campos de batalla sería más eficiente, y esta vez iba a ayudar a Mei Li. Su papel esta vez era ser un cebo para atraer a las mavestias. Allí Mei Li le dijo, parece que eres bastante amado por la bruja. Ya que las mavestias en la arena se reunían en el punto donde creían que Subaru caería. Esta vez Subaru se dio cuenta que él atraía a las mavestias, y se sintió un poco culpable, ya que sentía que era parte de los obstáculos. Luego mientras veía como los gusanos en el suelo se encargaban de las mavestias, Subaru se puso a pensar qué significaba lo que le dijo Chaula, ya que ella le había revelado la quinta regla en intentos anteriores. No está prohibido destruir los juicios. ¿Qué significaba destruir los juicios? Sin embargo sus pensamientos fueron interrumpidos por unas de los que partió a la mitad la gran lombriz de tierra sobre la cual estaba sentado, y después de eso pudo ver como un escorpión gigante descendía por la torre. Él recordaba esta escena, pero esta vez era diferente, ya que esta vez Mei Li y el gusano estaban junto a él. Después de que la lombriz fue cortada por el haz de luz, Subaru y Mei Li se separaron, pero al darse cuenta de esto, Subaru alcanzó a Mei Li y la abrazó. Entonces mientras todos seguían volando en el aire, el escorpión se preparó para atacar nuevamente con su aguijón y disparó, y al ver la luz roja Subaru pensó que morirían. Ambos aún estaban descendiendo por los aires sobre la mitad de la lombriz de arena, y al ver esto Mei Li ordenó al gusano muerto que lo cubriera, y sin saber si había acatado sus órdenes, o si solo se había retorcido en un reflejo después de la muerte, la otra mitad de la lombriz se puso en medio y con esto ellos fueron salvados del rayo calórico. Después de eso ambos cayeron sobre la arena. Si bien se podía decir que Mei Li estaba salvo, Subaru había caído de cabeza contra la arena. Esto se debía a que estaba usando sus brazos para cubrir el cuerpo de Mei Li. Después del impacto sus nervios fueron aplastados, sus articulaciones se rompieron y la vida de Subaru terminó. Él había muerto salvando a Mei Li. Cuenta 7.1. Escapar fuera de la torre permite atraer a las mavestias y llevarlas lejos. El objetivo de las mavestias es Subaru. El objetivo de la sombra y el escorpión titánico también es quizás el mismo. Mei Li no puede ser protegida usando solo a Subaru. Aquí una aclaración, se acaban de saltar de la cuenta 2 a la 7, lo que nos da a entender que Subaru ya ha muerto cinco veces más, llegando de la cuenta 2 a la 7. No se me ocurre otra explicación. En pocas palabras el autor nos está diciendo que Subaru ha muerto muchas veces hasta llegar a este punto. Y no es un error, ya que la siguiente cuenta es la 15. Pero ya lo veremos. Subaru murió, regresó de la muerte y esta vez inmediatamente después activó su autoridad, Corazón de León. De este modo se dio cuenta que la pelea entre Lei y Batenkaitos contra Emilia era inevitable. Sin embargo Subaru pretendía cambiar los emparejamientos de las peleas a su manera y esta vez se había llevado a Julius para que le enfrentara a Lei y Batenkaitos. Esta vez había apostado por esto, después de todo la primera vez que descubrió los cinco obstáculos, él había traído a Julius a apoyarlos, pero esa vez llegaron tarde y Emilia había perdido su nombre a manos del arzobispo, por eso nadie la recordaba y eso causó que la cooperación entre Julius y Emilia durante el combate fuera pésima. Como no recordaba su estilo de lucha, no podía pelear acorde a ello. Pero esta vez nadie se ha olvidado de Emilia y usando el Corazón de León, Subaru hizo que Ram luchara a su máximo potencial. La sincronización de sus ataques era perfecta y con ayuda de Ram todo apuntaba a la victoria. Ram realizó una combinación de ataques que aplastó al arzobispo, pero incluso en el suelo lleno del líquido rojo, éste parecía resistirse. En ese momento Lei se levantó e intentó atacar a Ram, pero Emilia usando su martillo de hielo la salvó. Lo están haciendo, seguro que lo están haciendo, dijo Lei Batenkaitos mientras se recomponía. Y Subaru le dijo que ahora vas a cambiar de cuerpo con tu hermanita. Entonces Lei Batenkaitos dijo, ya veo, Onizan viene bien informado, y luego sacó la lengua. En una situación tan desventajosa, no hay razones para que sigamos luchando, dijo el arzobispo. En ese momento Lei cambió de forma a la del saltador Dorkel y dio un gran salto desapareciendo en el pasillo. Julius dijo, hay que mantenernos atentos, no sabemos dónde aparecerá. Pero Ram dijo, es inútil, si decidió escapar ya no lo volveremos a ver, después de todo es así como ha sobrevivido todo este tiempo, ¿no? Y Subaru asintió, ya que pensaba lo mismo, después de todo estos monstruos llamados arzobispos, no poseían el honor de un guerrero. Y Emilia dijo, ya se acabó. En ese momento Ram golpeó el suelo del pasillo sintiendo la impotencia de no haber podido vengar a su hermana. Solo un poco más y lo habríamos conseguido, dijo ella. Y Subaru dijo, al menos hemos repelido a Lei. En ese momento Rey Dastrea apareció caminando por el lugar. Él había descendido desde el segundo piso de la torre y al llegar dijo, salí a dar un paseo por mi jardín y miren lo que me encuentro. A lo que Emilia contestó, ¿desde cuando esta torre se convirtió en tu jardín? Hey, hey, no vayas por ahí malentendiendo todo, chica fumadora. Déjame decirte que cuando dije jardín, no me refería a esta torre sombría. Ya deberían saberlo, todo el mundo es mi jardín. Entonces Ram dijo, ¿por qué estás aquí? No se suponía que pudiera salir de ese piso, ¿no es así? Hablar con mujeres arrodilladas y hundidas no es de mi agrado. Si quieres que te conteste, intenta solicitarlo. No creo que las mujeres de corazón fuerte sean malas. Aunque tampoco creo que las mujeres de corazón débil sean malas. En ese momento Ram dio un gran salto, apareció frente a Rey y le dio una patada. Era una patada con fuerza suficiente para cortarle la cabeza. Mientras tanto Subaru sentía un gran dolor, ya que estaba apoyando a Ram con el corazón de León. Sin embargo, Rey no fue afectado por el ataque de Ram y al contacto dijo, no está mal, si hubiera sido tricha, habrías roto el suelo. Entonces Ram dijo, monstruo. No me juntes con algo como los monstruos, contestó Rey. La razón por la que Rey había sobrevivido era porque había redirigido el daño hacia el suelo, como ya antes había visto Subaru. Además en el proceso había hincado un poco su pie en las entrañas de Ram. Entonces Rey dijo, intenta soportar esto, y dio un gran salto con su pie aún en el vientre de la chica, la cual al ser arrastrada escupió sangre. Sin embargo después Rey se quedó sorprendido, viendo que incluso en esa situación Ram había capturado su pie. Ram estaba tomando el pie de Rey del cual estaba atorado en su abdomen, y entonces el pelirrojo dijo, eh, no puede ser, tú también estás detrás de esto, es joven. Rey se había dado cuenta que Subaru estaba apoyando a Ram. Entonces Emilia se puso delante de Subaru y dijo, no te acerques a Subaru, mientras Subaru sentía como si su estómago hubiera sido golpeado por una bola de boliche, ya que él sentía todo el daño que sufría Ram, gracias a su autoridad. Luego Emilia intentó clavar sus espadas de hielo en Rey, pero éste le quitó una espada y la empujó a un costado, diciéndole, estás en mi camino. Mientras tanto, Ram estaba intentando romper la pierna de Rey, pero no importaba cuánta fuerza pusiera, esto le resultaba imposible. Después Julius y Ram intentaron atacarlo, pero él los derribó con una patada y un golpe. Se suponía que tanto Ram como Julius estaban en la cima como guerreros, pero no eran rivales adecuados para el pelirrojo y con esto ambos quedaron incapacitados. Parece que de alguna manera éstos se habían cansado después de enfrentar al arzobispo, sobre todo Ram, o tal vez fue un golpe crítico, ya que en ningún anterior intento la pierna de Julius se había roto, tal vez podría ser que Rey tuvo algo de suerte, y eso sumado a su gran poder, había decidido el resultado del encuentro. Subaru veía avanzar a Rey y Beatrice se puso en medio para protegerlo. Entonces Subaru le dijo, Beatrice, no lo intentes, no servirá. Pero Beatrice le contestó, ya sea que funcione o no, lo intentaré, porque éste es mi trabajo. Luego ella le preguntó a Rey, ¿por qué quieres atacar a Subaru? Y él le contestó, porque está en medio de la prueba. No, esa ya no sería la respuesta, la verdad es que al conocerlo mi mente cambió. Es repugnante, así que lo borraré. Subaru quería decirle a Beatrice que escapara, pero lo que salió de su boca solo fue un aliento ronco. Él ya no tenía fuerzas para hablar. Y Rey le dijo, no te esfuerces tanto, chico. Entonces Beatrice, haciendo un movimiento extraño, extrajo todo su poder y gritó al Mingya. Y en ese instante todo el pasillo se llenó de innumerables flechas violetas que no dejarían escapar a Rey por ningún lado. Entonces Beatrice se presentó, soy el gran espíritu de Natsuki Subaru, Beatrice. Y Rey dijo, bien hecho, soy Stickswinger, Rey de Astrea. Ambos se habían presentado como una muestra de respeto a su oponente y como una despedida, ya que uno de ellos planeaba enviar a su oponente al otro mundo. Beatrice, con los cristales violetas extendidos en el aire, y Rey, habiendo recogido la espada de caballero de Julius que había caído a sus pies, se prepararon. Y aunque Subaru no podía hablar, mantuvo sus ojos abiertos hasta el último momento. Sin embargo, falleció antes de ver el desenlace del combate. Esto se debía a que había tomado demasiado daño. Él había tomado todo el daño de soportar la transformación de Ram, más el daño de la patada de Rey que fue dirigida a Ram y con la cual había atravesado sus entrañas. Por lo tanto, esa patada había sido tan mortal como el ataque de un arma de filo enterrado en el vientre. Algo más que me parece haber notado ya en estas veces es que Beatrice tiene un as bajo la manga, algo que ella no parece querer usar, pero llegado el momento y sintiéndose acorralada, llega a hacerlo. Si vemos bien las dos veces que Rey se ha acercado a matar a Subaru, ella ha extraído maná de Subaru rápidamente, lo cual es anormal, lo que me lleva a pensar que está consumiendo más que su maná, tal vez su alma, como lo hace el otro espíritu artificial equidna con Anastasia. Puedo estar equivocado pero esa es la impresión que me deja. Cuenta 15. Gula ya no peleará al observar una situación desfavorable. Raid me tiene como objetivo y viene a matarme. Nunca más dejaré que alguien muera antes que yo. Esas eran las cosas que Subaru grabó en su memoria, tras este intento. Subaru murió y volvió de la muerte. Subaru despierta y estaba algo confundido, pero al recuperarse se dio cuenta que había muerto 15 veces. Él comenzaba a pensar que su existencia era muy frágil y débil, pero luego reforzando su mente dijo, solo he muerto 15 veces, no es nada. Y tal y como se los había dicho, en esta parte la novela lo confirma, Subaru ha muerto 15 veces desde que comenzó a hacer cuentas, eso sin contar las veces que murió antes en la torre y antes en el desierto. No había hecho ningún progreso, sin embargo se puso de pie y se dijo a sí mismo. Ponte de pie, levanta la cara, aprieta los puños, Natsuki Subaru. No hay nadie más excepto tú. Solo tú puedes hacerlo. Subaru quería hacer más cosas pero ya había intentado todo y su mente estaba cansada, así que Beatrice lo llevó a la biblioteca, el lugar más seguro. Allí Beatrice lo dejó descansando y le dijo que se uniría a la batalla con los demás. Entonces se preguntaba si podría seguir haciendo esto y se convencía a sí mismo de que si él fuera el verdadero Subaru, él podría afrontar este problema. Y finalmente dijo, Natsuki Subaru, si estás allí, aparece, yo te convoco. Si realmente estás dentro de mí, sal ahora. Él abrazaba sus propios brazos en impotencia, ya que estaba en su límite. Y luego intentó ahorcar su propio cuello con sus manos. Él pensaba que sintiendo la muerte cerca, tal vez el Subaru original aparecería. Por favor aparece, yo ya no puedo, ellos te necesitan, dijo en medio de la biblioteca, pero nada pasó, así que lleno de frustración, golpeó el suelo con su puño. Entonces activó su habilidad corazón de león y vio que todos estaban en sus posiciones, enfrentando las batallas que les correspondían y sabía que esto no funcionaría, ya que lo había intentado muchas veces. En ese momento sintió una extraña sensación que lo llamaba hacia la estantería de la biblioteca y Subaru caminó y se acercó hacia una pequeña luz. La luz era tan pequeña que parecía que iba a desaparecer en cualquier momento y cuando la tomó entre sus manos, se dio cuenta que lo había guiado hacia un libro. Un libro negro, terriblemente aburrido y rancio, se mostraba ante él. Pero este libro era importante, ya que poseía un significado profundo para Subaru. Después de todo ese libro tenía un nombre en la tapa escrito en letras japonesas y éste decía Natsuki Subaru. De este modo un libro que no se suponía que existiera en este mundo, había aparecido en esta biblioteca frente a él. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Uf, esto se quedó en la parte más emocionante, algunos ya sabrán lo que se viene, se puede deducir un poco, ya que Subaru ha encontrado su propio libro. El siguiente vídeo se llamará Aparece Natsuki Subaru, no se lo pierdan. Por último te digo que he resumido la primera parte del En Vivo 60 y les recuerdo que si quieren adelantarse pueden ver el En Vivo 60 desde la hora y 23 minutos. Eso sería todo, espero les haya gustado el vídeo. Recuerden que tengo dos canales, el primero es Yuya Onichan y el segundo es Yuya Onichan GX, así que sigan ambos canales. Y antes de terminar no olvides dejarme tu poderoso like y comentar, eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de vídeos que tanto nos gusta y sígueme en todas mis redes sociales para que sepas cuando subo vídeo, todas están en la descripción. Sin más que decir nos vemos en el siguiente. Se despide su amigo Yuya Onichan.